Hola que tal amigos míos como están espero pasando una feliz tarde vean este tremendo agarrón y se viene de manda entre la abogada Lucrecia Landa Verde y el diputado Guillermo Gallegos hay acusaciones realmente serias y delicadas aquí se habla de una mafia instalada dentro de centros penales que incluso están involucrando al director el señor Osiris Luna y vea también lo que está sucediendo con estas otras acusaciones contra la diputada Alexia Rivas se habla de extorsión a ex empleados y de intentar sacar dinero extra para financiar su campaña pues vamos a comenzar con esta disputa que se tiene entre la abogada penalista Lucrecia Landa Verde que por supuesto es una abogada de la oposición quien ha dicho que dentro de los centros penales Gallegos y Osiris Luna están cobrando hasta 1500 dólares por visita esto es lo que ha dicho todos los reos tienen derecho a recibir visitas de sus familiares pero Osiris Luna y Gallegos han instalado una gran mafia al interior de centros penales compuesta por familiares y abogados para extorsionar a las familias de los encarcelados les cobran hasta 1500 dólares por visita y aquí continúa con las acusaciones no debemos callar tenemos que luchar con valentía dice hay familias que viven una extorsión permanente por la gran mafia instalada al interior de centros penales Gallegos y toda la familia de Osiris Luna se están llenando los bolsillos con el dolor de la gente miren esto es lo que está diciendo la abogada penalista en contra del director Osiris Luna y del diputado Guillermo Gallegos dice también ahora cobran desde 700 hasta 1500 por permitirles a que los familiares entren a verlos cuando es un derecho el que tienen aquí claramente esta abogada de la oposición está hablando de una mafia que está extorsionando a los familiares de los reos de la gente que está dentro de los centros penales a esto ya respondió el diputado Gallegos y dice lo siguiente he creído necesario hacer una aclaración ante las publicaciones falsas difamatorias y malintencionadas de la pseudo abogada Lucrecia Landaverde quien hace referencia a mi apellido sin mencionar mi nombre pero con la clara intención de difamarme es por ello que si se refiere a mi quiero decirle que está totalmente equivocada porque no tengo ninguna relación con la dirección general de centros penales y aquí por último hace la advertencia de una demanda en donde dice le pido a esta pseudo abogada que se abstenga de continuar difamándome de lo contrario tomaré acciones legales pertinentes para que responda ante la justicia pues ante esta amenaza de una demanda de Guillermo Gallegos ha respondido una vez más Lucrecia Landaverde en donde le dice que cierre la bocota Gallegos no vaya a hacer que se enrede y aquí dice una abogada penalista con evidencias y testigos cercanos al futuro imputado aquí básicamente señores está diciendo la abogada que tiene evidencias y testigos para sacarlos en contra del diputado Guillermo Gallegos e incluso también ha publicado una captura de pantalla en donde a ella le han escrito lo siguiente y dice si quiere poner a cagar a Gallegos dígale que le va a impugnar la planilla de diputados porque lleva dos candidatos que no fueron en las internas y los metieron después información verídica esta es una captura de pantalla que a ella le ha mandado en un supuesto fraude de elecciones internas que ha hecho el partido Gana o mejor dicho el diputado Guillermo Gallegos y ya respondió a esto y ha dicho lo siguiente de manera breve dice Gallegos pronto habrá una imputada eso es lo que ha dicho gente y pues las personas están pidiendo que comiencen ya las acciones y que hayan demandas y que topen a la abogada si esto llega a ser falso porque son realmente acusaciones muy delicadas que hay una mafia instalada dentro de centros penales que le está cobrando hasta 1500 dólares a las personas para tener el derecho de ver a sus familiares detenidos que opina usted de esto a todo esto ya no ha dicho nada no ha respondido tampoco el señor Osiris Luna ante estas acusaciones en las cuales él también se está viendo envuelto señores no ha reaccionado y no se ha pronunciado ya son varias polémicas en las que el director de centros penales Osiris Luna se está viendo envuelto señores si ustedes recuerdan también en esta controversia del terreno en la playa y que luego anunciaron que era una planta desalinizadora de agua de parte de anda pues tampoco dijo nada el director de centros penales y ante estas acusaciones que ahora se están haciendo pues realmente esto es delicado señores y ahora amigos míos vean estas otras acusaciones que están haciendo ahora con la diputada Alexia Rivas de nuevas ideas están acusándola de extorsionar a sus ex empleados eso es lo que ha dicho o lo que ha publicado un youtuber de la oposición llamado Jesús Arevalo en donde ha dicho lo siguiente ex empleado denuncia a Alexia Rivas criticaron la corrupción de antes y hacen lo mismo hoy y dice acá siempre solicito carnet o constancia y pido documento para verificar que sea la persona que está denunciando que sea la misma de los documentos y aquí él ha publicado unas capturas de pantalla que le ha mandado un supuesto ex empleado de esta diputada en donde dice de la siguiente manera ahí te mando la última constancia que saqué fue un mes antes que me despidiera la diputada Alexia te comento ahí puedes verificar que ocupé la plaza de técnico administrativo ella me había asignado en planilla dos mil ciento cincuenta dólares menos los descuentos tenía que regresarle el resto solo me quedaba mil dólares básicamente aquí señores está diciendo que a este empleado o ex empleado técnico administrativo únicamente le pagaba mil dólares de los dos mil ciento cincuenta que aparecían en planilla lo mismo que hacía arena y el FMLN y ahora continúa es más por eso tuvo problemas con el suplente de ella él nos contaba que ella quería que le pagaran prácticamente la campaña por eso no se tiraron juntos ella buscó quien le patrocinara la campaña que viene creo que es justo que la gente se dé cuenta de lo que hacen los diputados y es una práctica que viene de años y ellos la adoptaron para obtener dinero extra de su bolsillo y veo que varios están denunciando esto me sacó porque quería sacar más dinero y contratar a otra persona asignándole lo mismo pero reduciéndole el salario base que realmente recibirá saludos prácticamente señores aquí se está hablando de una extorsión que la diputada está haciendo con sus empleados o ex empleados esto es lo que están denunciando señores gente de la oposición que realmente sea cierto pues no lo sabemos porque no hay pruebas adicionales de estas acusaciones lo que sí sabemos es que estas eran prácticas que hacían los gobiernos anteriores de arena y el FMLN los antiguos dipurratas hacían la misma mecánica para sacar más dinero y ahora están acusando a la diputada Alexia de hacer lo mismo pero vea ya respondió la diputada a esto y ha dicho lo siguiente quiero el nombre de ese empleado y que públicamente me denuncie si eso es cierto dice si no el demandado será usted Jesús Arevalo le dice al youtuber de la oposición por estarme difamando espero las pruebas esa ha sido la respuesta contundente señores de la diputada de nuevas ideas contra este youtuber que ha sacado estas capturas de pantalla de un supuesto empleado que estuvo siendo extorsionado por la diputada Alexia Rivas ¿qué opina usted de este caso? a todo esto el youtuber Jesús Arevalo ya no ha dicho nada al respecto después de que publicó esto la diputada pues a ver qué sucede a ver si publican realmente estas pruebas y a ver qué termina y si no pues aparentemente van a haber otras donaciones al hospital Blum porque de ahí no sabemos quién está mintiendo o quién realmente está diciendo la verdad señores así que vean así está actualmente esta controversia de la diputada Alexia Rivas y también lo que está sucediendo con Guillermo Gallegos y el señor Osiris Lunas quienes están recibiendo acusaciones de la abogada de tener una mafia dentro de centros penales qué opina usted de todo esto mi nombre es Alexis hasta pronto